El secretario de Educación, Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, debe dejar en claro que las despensas entregadas a los padres de familia, beneficiados por el programa Escuelas de Tiempo Completo, no es un regalito de su parte, ni mucho menos una dádiva de gobierno del Estado. Así lo declaró Flor Emilia Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso Local. Esto luego de que el titular de la CEPIC, en coordinación con el sistema DIF Sinaloa, han estado recorriendo distintas zonas del Estado, entregando estos beneficios a los padres de familia. La legisladora de Morena compartió que todo apoyo es bueno, sin embargo, en vísperas de que se avecina un proceso electoral, las buenas intenciones en la política se pueden malinterpretar. Se puede malinterpretar, por eso digo que el secretario debe decir de dónde proviene el recurso para que estaba etiquetado y que se beneficien los niños que están en el programa Escuelas de Tiempo Completo, que es un presupuesto que a muchos encargados les llegó en el momento que se dio la contingencia o que se dio la cuarentena. Muchos se alcanzaron a comprar algo de producto, otros no. Pero yo creo que ya pasó mucho tiempo para que apenas se esté aplicando el recurso cuando debió de, a lo mejor, aplicarse antes, pero él va a dar cuentas, él tiene que ser transparente y sobre todo que la ciudadanía sepa que no es una dádiva del gobierno del Estado, que no es un regalito del secretario de Educación Pública, es de un presupuesto que ya estaba etiquetado para ese programa. Guerra Mena explicó que con la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo, quedó una reserva del recurso ya que las instituciones se han mantenido cerradas. Por esa razón, se tomó la decisión de dar este apoyo en especie. Yo vi las fotos donde el secretario está repartiendo despensas, pero no sé si lo hace a título personal o que diga que vienen del presupuesto, que es la alimentación que ellos iban a tener en su horario de clase, pero debido a la pandemia, pues ese dinero quedó ahí de reserva y se está aplicando para dar paquetes de alimentos o despensas, como ellos lo dicen. Creo que hay prioridades y obviamente la alimentación es una de ellas, pero nada más pedir que se haga con transparencia, que realmente se reporte que es un dinero ya etiquetado para alimentación de los niños y niñas de escuelas de tiempo completo, no es un asunto de un partido en específico.